Hoy en Tiempo Solidario celebramos el Día de las Madres con una edición especial. Tendremos un conversatorio entre mujeres, las cuales cuentan su experiencia de madres. Además, las honramos con mensajes de cariño. Les invitamos a que se quede con nosotros porque hoy en Tiempo Solidario disfrutaremos de un programa cargado de mucha emoción y amor. Bienvenidos al programa de la familia dominicana Tiempo Solidario. Feliz Día de las Madres, por supuesto, todas esas madres de progreso que están viendo ahora mismo el programa de la familia dominicana. Les recuerdo que desde ya pueden comentar en redes sociales con el hashtag Tiempo Solidario y aquí está Huguito. Claro que sí y aparte a todas esas madres bellas y hermosas que nos sintonizan a través de Telemicro, Canal 5 y una red de canales. Saludar a todas esas familias que nos sintonizan hoy, Domingo en Tiempo Solidario. Hugo, tenemos un programa muy especial a propósito del Día de las Madres y yo creo que estas madres de progreso que vamos a conocer a continuación van a decir muchas cosas interesantes que usted puede aprovechar para comentar en redes. Y les recuerdo las redes sociales de Vicepresidencia. Estamos en Twitter como arroba VCRDO. En Instagram se lo ponemos tan fácil que es de igual forma. VCRDO. Facebook VCRDO. Y pues también todos los programas de Tiempo Solidario. Los discursos de la Vicepresidenta Margarita Sedeño. Y también mucha información acerca de todos los programas que hacemos en la Vicepresidencia. Usted puede buscarlos en el YouTube. Vicepresidencia RDO. Y pues les repito una vez más que puedo comentar desde ya con el hashtag Tiempo Solidario. Dijiste que pueden ver también los programas de Tiempo Solidario. Sí, eso fue lo que dije que están ahí en YouTube. No lo oíste. ¿Tú los ves? Sí, yo los veo, sí. Pero aparte de los programas también están los reportajes. Ah, por cierto, si a usted no le gusta levantarse temprano, puede entrar a YouTube después del programa y verlo ahí. Sí, pero también aparte de los programas pueden ver los reportajes especiales que hacemos aquí en Tiempo Solidario. Por cierto, hay un comercial de las asintas de algo buenísimo que usted puede ver allí. Y también historias de progreso. Hoy vamos a conocer muchas historias de progreso. Pasamos con Lili. Pasamos con Lili. Muchísimas gracias Boguito y Christopher. Vinieron muy elegantes para celebrar el Día de las Madres. Y aquí estamos entusiasmadísimos a todos ustedes. Bienvenidos de nueva vez a Tiempo Solidario. Y en esta mesa en particular en la que me encuentro, caramba, qué buena compañía tenemos. Porque estamos rodeadas de madres que han dado la talla, que han dado, bueno, todo de sí para criar niños buenos. Y, bueno, tenemos aquí de todo un poco. Así es que una gran variedad y diversidad. Voy de inmediato a introducirles a ustedes a Miralba. Luis, aquí a mi izquierda. Mírenla bien. Porque Miralba es toda una comunicadora. Y usted la conoce también como madre de Mara y Ainhoa. Que, bueno, que tienen una red de seguidores en las redes sociales también. Gracias, Miralba, por estar aquí. Una mujer a la que admiro mucho, sobre todo en su rol de comunicadora y madre también. También nos acompaña aquí a mi derecha, Rosa Indiana Rojas, una chica muy joven. Yo le dije, Rosa Indiana, ¿tú puedes decir la edad? Porque a los 25 la peseta todo el mundo lo dice. Rosa Indiana fue homenajeada como madre de valor 2017. Y básicamente en la categoría de madre de valor joven. Y ella representa la regional del distrito. Entonces, es una capitaleña. También, para que no se quede afuera, tenemos más invitadas. Pero, ¿qué tal si también presentó a Vanessa Padilla? Para que no diga que no la he presentado. Ustedes la conocen, la intrépida, el audaz y toda ella. La diva intrépida, dice ella ahora. En Vanessa. Con mi hashtag, la mamá de Saray, Abrilita Hicha. Por si no lo sabías. Que también tiene seguidora. Bienvenidos a Tiempo Solidario. Hoy con un súper programazo dedicado a esas mujeres súper poderosas. Y esas madres de valores. Y siguiendo, con las madres que hoy nos acompañan. También tenemos la grata compañía de Angelina Esteves. Quien es abogada. Y también nos acompaña María Ferreras Cabrera. Quien es madre de Indira Ferreras. Ganadora del segundo concurso de música urbana por los valores. Así que, todas esas madrecitas, mamacitas. ¿Puedo decir mamasotas? También. No, no lo puedo decir. Suena como un poco grande. Bueno, pues entonces, súper madres, súper mamás. Nos acompañan aquí en Tiempo Solidario para compartir junto a ustedes todas sus experiencias. Y lo primero a todas ustedes, doña María, que está aquí desde temprano. Muchísimas gracias. Y a ti, Angelina, con tu campaña tan hermosa. Y a Rosa Indiana, que también en su comunidad es todo un ejemplo. Pues nos engalana tenerlas a todas. Pero queríamos preguntarle. Ustedes saben que uno siempre dice que la maternidad le cambia la vida a uno. Siempre se dice, la maternidad te cambia la vida. Claro. En el caso particular de ustedes, ¿cómo les cambió la vida? Vamos a empezar con Miralba, que tiene más experiencia en cámaras. A ver, ¿cuál fue el impacto que tuvo la maternidad en tu vida? ¿Qué cambió? Cambió todo. Cambian las prioridades, cambia el manejo del tiempo, cambia hasta la manera en la que tú ves la vida. Yo pienso que con la maternidad uno comienza a darle importancia a las cosas que realmente son fundamentales para alimentar el espíritu del ser humano. Bueno, no se prepara uno nunca para la maternidad. No importa cuánto estudies, no importa cuánto esperes. O sea, la experiencia, por más que vayas al curso de preparación al parto, a curso para embarazo, no. Nada se compara a tener la experiencia de tu bebé contigo desde el momento que nace. Es positivo, pero agotador. Sí. Es drenante, pero enriquecedor. La gente dirá, pero qué locura, es una dualidad. Pero así la he sentido yo, así la he vivido yo. Yo pienso también que uno pierde, o sea, cambia totalmente el tema. Cuando tú eras madre, la prioridad de tu vida eres tú. Tan pronto eres madre, terminas tú de, para tú comprarte un par de zapatos. Hay que comprar muchos zapatos chiquitos, la inscripción del colegio, la leche del niño. O sea, realmente hay alguien que protagoniza tu vida que no eres tú, ¿cierto? ¿Qué dices Rosindiana de eso? Cuéntanos. Te cambió la vida, tú eres la madre más nueva del grupo, porque tienes niños de qué edades. Uno de cuatro años de edad y el otro de seis años. O sea, soy madre bien joven. En verdad cambia, como usted dice, en todo, porque ellos pasan a ser primordiales. Empezamos ya a verlo como una gran preocupación. ¿Te pusiste nerviosa cuando te tocó ver al bebé, cuidarlo? ¿Tú te sentías preparada o te sentías nerviosa? En realidad uno nunca está de qué preparada, como le estaba explicando, pero eso es algo maravilloso, porque cuando se entregan ese bebé, que tú lo tuviste nueve veces, dentro de su vientre, ¡ay! ¡Ay, me traigo! Sí. ¡Qué bien! Pero sí, mira, de verdad que te cambia la vida. ¿Tú no has oído o no has escuchado que dicen por ahí que tu cartera, inmediatamente eres mamá, se convierte a un bulto de bebé? O sea, ya tú no usas más cartera. Es así. Ya todo es para el bulto de bebé. Porque yo ando con wipes, yo ando con juguetitos, yo ando, o sea, ya no ando con muda de ropa, pero mi cartera no deja de ser un lugar de almacenaje para ella. Y dulcitos, sí, una muñequita Barbie por aquí. Lo que sea de todo en mi cartera. A veces yo meto la mano para buscar algo y digo, ¿qué hace eso aquí? Señores, pero Doña María, Doña María tiene la experiencia de ocho hijos, ¿ok? Y se llevan de uno a dos años. Yo le preguntaba a Doña María cómo le cambió a ella la vida, pero yo también tengo que preguntarle a Doña María y cómo se vive con ocho muchachos. A usted hay que darle un verdadero premio. Y ahí debo decir también que Doña María es madre de una chica que ganó el concurso de Música Urbana por los Valores, el segundo concurso, que se llama Indira, ¿eh? Que es todo un orgullo para la familia. Cuénteme, Doña María, ¿cómo usted crió esos cuatro, esos ocho muchachos, perdón? Bueno, verdaderamente es un poco difícil. Pero con la fuerza que nuestro padre celestial nos da, se le hace a uno posible. Por ejemplo, yo, como madre soltera, me tocó una parte que no fue nada fácil. Que casi siempre tuve que lavar y planchar. A veces tenía que mandarle a mi madre cuando ella se pagaba viva. Y también tenía que, lo que sabe, los hijos, los zapatos, las comidas, si se enfermaban, todo. Tenía que resolverlo. ¿A usted no le ayudaron los padres de los niños? ¿Tuvo usted que levantar a sus muchachos? No fue, él no fue muy, me decía muy bueno en eso. Es decir que yo tuve que resolver toda esa situación. Que es algo muy común en nuestro país, son más de un millón de madres solteras que vemos en el país. Es una situación. Por eso que somos mujeres las dominicanas, por eso lo somos. A mí. Parte porque tenemos ese entrenamiento. No, yo este año a mí no se me sale de la cabeza llamar a todas las madres súper mamás. Porque de verdad que es un arduo trabajo, es una ardua labor. Y ayer yo estaba diciendo algo al respecto. Y es que es el único trabajo que nosotras no exigimos remuneración. Porque la única remuneración que nosotras tenemos es ver la gran sonrisa de nuestros hijos día tras día. Y esa es la mayor satisfacción que nosotras como mamás andamos buscando. O sea, eso es. Entonces, doña María, ¿cuántos hijos? Usted tiene ocho hijos. ¿Tiene cuántas hembras y cuántos varones? Tres hembras. Y cinco varones. ¿Y quién es el mayor? ¿Un varón o una hembra? Una hembra. ¿Y el menor? Un varón. Un varón. Entonces usted estaba diciendo, doña María, que da trabajo, pero que lo logró. ¿Cómo usted daba las pelas o cómo usted ponía de castigo? Porque yo he oído de casos donde hay muchos hermanos que el mayor le mandan a darle la pela al chiquito. Yo he oído de esos casos. Dele a usted la pela al chiquito porque ya usted está cansada para eso. Dígame, a ver cómo usted lo hacía. Verdaderamente que, como usted dice, que el más grande se encargaba de lo más chiquito. Porque casi siempre yo estaba en la calle. Porque hubo un momento que yo trabajaba de luna a sábado. Y la van muy planchando. Pues iba a seis hogares. Y ese día la voy planchando en uno y el otro día y así sucesivamente. A veces llegaba a las nueve de la noche. A veces a las ocho de la noche. Es decir que no era que tenía mucho tiempo con ellos. A veces me iba a las cinco y media de la mañana y lo dejaba a ellos rendidos. Cuando regresaba a veces los pequeños ya estaban rendidos otra vez. Entonces decir que yo los domingos era que yo más estaba con ellos. Ese día que él le cocinaba, que él le lavaba las ropas, que él le dejaba todo arregladito. ¿Y quién se lo cuidaba? ¿Una vecina, una amiga? No, no, lo más grande. Lo más grande entre ellos. Vamos a darle la palabra a Angelina, que la tenemos aquí, señores. A mí me encanta Aurelina, perdóname, Aurelina. Abogada, pero señores, Aurelina tiene una trayectoria hermosa. Porque tiene una fundación pro lactancia materna que asesora y acompaña a tantas mujeres. Y ella es una banderada de la causa y además lo que más me gusta, Aurelina, de ti. Es lo mucho que conoces de lo que defiendes. O sea, la pasión y el conocimiento que tienes de eso. Así es, es un honor tener que a ti. Gracias, el honor es mío compartir esta mesa con tantas madres valiosas. ¿Verdad que sí? Bueno, pues yo tengo a Iris Javier, de cinco años, y Emma Rose, de dos años y dos meses, a la que todavía amamanto. O sea, la verdad, todo un reto en nuestra sociedad, mantener la lactancia, sobre todo porque estoy fuera de mi hogar durante todo el día. Y regreso cerca de las seis de la tarde a estar ya con ellos. O sea, a ver tareas, a ver todo lo que ha transcurrido en el día y lo que falta, ¿verdad?, para la noche, compartir con ellos, jugar con ellos. Porque los niños no saben que tú tienes otras cosas que hacer. Ellos creen que solo es para ellos el tiempo. Y lo entienden así, bueno, y hay que hacer lo posible para que todo pueda convivir y darle también su tiempo de calidad. Ah, pero mira qué bien. ¿Y cómo te cambió la vida el ser madre? Tú eras una mujer soltera que trabajaba abogada, comiéndote el mundo, y no se casa, tienes tu hijo, y cuéntame, ¿cómo se transformó Aurelina? Uy, se transformó porque yo soy una persona muy independiente y quería hacer todo a mi manera. O sea, yo decía, escucho los consejos, muchas gracias, pero yo voy a leer, a ver qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, y eso me trajo, ya ustedes saben, más trabajo de lo normal, porque entonces tenía que lidiar con todo eso, o sea, con las creencias familiares, todos los mitos, y finalmente, pues, creo que he obtenido un buen resultado, pero ha sido difícil realmente, porque a la vez que tú tienes que fortalecer tu matrimonio, y también cuando tú estabas soltera, que era tu tiempo, tu vida, comparte lo que tú quieras, disponer, qué película tú quieres ver, cuando teníamos amores, mi esposo y yo, íbamos al cine, y a veces no nos quedaba ni una película de la cartelera, porque él es crítico de cine, y siempre vamos mucho al cine. Y el tiempo era para nosotros, a veces era simplemente prepara un bulto y nos vamos para Samaná, o prepara un bulto y nos vamos para Jarabacoa, ahora no es. Ahora no es, ahora es la logística para moverse, oye, para tú moverte eso hay que hacer un listado. Y sobre todo que el día menos esperado, el bebé se te enferma, o tú tienes todo planificado y hay algún cambio de último minuto, y hay que también entender esos cambios como parte de la vida de uno. Sin lugar a dudas, así es, bueno, hemos visto aquí cantidad de testimonios, de diferentes roles, de diferentes madres, en sus diferentes experiencias. A mí me ha llegado a la fibra el testimonio de Doña María, porque Doña María muestra esa fortaleza, y una fortaleza que se sustenta en su fe en Dios, que es Doña María, usted, ya usted sabe que usted es mi embajadora por allá, también póngame sus oraciones, y a todos nosotros en tiempo solidario, me pone también a la jefa, la doctora Sedeño también, porque Doña María, señores, está conectada allá arriba, y esa fortaleza, Doña María, de levantar sus ocho jóvenes, porque ya son unos jóvenes, y para bien, y el orgullo de que ella apoya incluso a Indira, su hija, en esta iniciativa de cantar música urbana, y ella me decía, bueno, porque es con valores, ¿cierto, Doña María? Solo por eso. Y lindos testimonios de todas nuestras compañeras aquí hoy, de todas estas madres que nos engalanan en tiempo solidario. Seguimos con más, usted mantenga la sintonía, porque seguimos con este conversatorio, y seguiremos investigando qué nos pasa cuando nos hacemos madres, qué cambia, cómo nos transformamos, y entiendo que para mí. ¿Dónde crees que está la felicidad? En el dinero. Ese famoso. ¡Mmm! ¡Ay no! Nada hace más feliz a una persona que la traten con dignidad y respeto. Y cuando todos practicamos los buenos valores, y vivimos de manera honesta, siendo sinceros los unos con los otros, al ser solidarios con nuestra comunidad, teniendo fe y esperanza en nuestro compatriota y en nosotros mismos. Esto nos hace más humildes e íntegros, pues actuamos con justicia, tanto para nosotros como para la sociedad. Y esa es la paz que buscamos como país, como hermanos que somos nacidos en esta hermosa quisqueya, a la que viviendo en valores, demostramos nuestra lealtad. Yo quiero ser mejor cada día. Y si tú también lo quieres, pues bien por vivir. Tus valores hacen un mejor país. Bueno, y muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Aquí seguimos con más de Tiempo Solidario en esta mesa rodeada de flores, de rosas, de bellas mujeres que lo han dado todo por sus hijos. Y señores, yo quería poner un tema en la mesa. Yo voy a arrancar con mi izquierda, con la gran Miralba, que me conteste. Tú sabes, a todas les voy a preguntar. Pero tú sabes que cuando uno es joven, uno siempre se proyecta como madre. Uno dice, bueno, cuando yo sea madre, yo voy a ser de tal forma o de tal otra. A veces uno dice, yo no voy a ser esto como mi mamá, o al contrario. O dice, sí, yo voy a ser como mi mamá en esto y aquello. La pregunta final sería, ¿cómo eres ya hoy en día como madre? ¿Eres como esa madre que proyectaste ser de joven? O, ¿cómo más o menos? Cuéntanos un poquito. La verdad que cuando mi mamá me mandaba a hacer oficios de la casa, que yo me quejaba y decía, pero ¿por qué yo no tengo que hacer? Si aquí en mi casa hay servicio. Le toca, tiene que hacerlo. Yo por dentro de mí decía, el día que yo tenga hijas, no las voy a dejar cerradas. Porque ¿para qué? Eso no es nada, eso no importa. ¿Cuál es el problema de hacer cosas? Y ahora, Lili, me descubro más estricta de lo que yo pensaba que iba a ser. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que no es lo mismo, como dicen en Fran, con guitarra que con violín. Entonces, cuando tú tienes tus hijos, te das cuenta de que a veces tu papá, tu mamá, te decían cosas y no era para fastidiarte. Era para formar en ti algo en el carácter, para fomentar la disciplina, para darte responsabilidad. Y en ese momento, aunque a ti te pesara, cuando tú tienes tus hijos, tú te das cuenta de que esa era una labor constante, de gota a gota, de persistencia. Y que ahí es que te le hicimos. Y tú te imaginabas como una madre dulce, complaciente. Yo me imaginaba como una madre súper cool, que si mi hija se quiere ir a una pijamada, no importa que se vaya. Ay, no, mi amor, espérate. ¿Para dónde es usted la mamá? Sí, sí, sí. Y vengan a hacerla aquí en la casa. Dame teleno, dame todo. Totalmente. Totalmente. O sea, me he encontrado a mí misma siendo una madre mucho más estricta de lo que yo planificaba hacer. Y usted, doña María, dígame, a ver, ¿usted se imaginaba que iba a ser así, ese roble de madre que haría ocho muchachos y lo tenía todo en cintura, como usted tiene esos muchachitos? Bueno. Verdaderamente, puedo decir que la misericordia de Dios es grande. Porque prácticamente, casi mente, ellos estaban solos, siempre. Y gracias al Señor, hasta ahora, mis hijos. Ya han salido, han seguido el ejemplo de su madre. Pero usted se proyectaba así, como que usted iba a ser una madre ejemplar, que usted iba a ser una madre así, como... Sí. ¿Usted se proyectaba así? Sí, sí, sí. ¿Le salió tal cual? Sí. ¿Usted siempre ha sido creyente, doña María, desde muy jovencita? ¿Usted ha seguido esa fe? Cuando éramos ya, me decir, una muchachosita, más o menos, de algunos 13, 14 años, mi madre siempre nos mandaba a la iglesia. Y a veces dos o tres veces en la semana, el 31 de diciembre lo esperábamos allá, y después nos iban para la casa. Pero después, ya de cierta edad, dejamos de ir a la iglesia. Y ahora los retoma hace un buen tiempo ya. Sí, entonces ya otra vez, bueno, después que tuve, a ver, mi hijo número 5, número 6, 7. Ay, qué chulo se oye eso. Número 5. Tiene 11 nietos ya, doña María. Entonces, ahí fue que otra vez volví a la iglesia, porque yo siempre le decía al Señor que yo quería tener 7 muchachos, que no quería más 10. Le di uno de ñapa. No me imaginas. Pues de eso, porque vine a los pies de Cristo, pues entonces, le dije que quería tener otro hijo en su camino. Porque así tenía una asistencia. Entonces, que bien, que bien, doña María. Usted se proyectó para eso, para ser una madre de muchos hijos, y así mismo le salió. ¿Y qué me dice Aurelina, eh? Vanessa, a ti te voy a dejar de último. ¿Qué me dice Aurelina? Aurelina, y tú que estás en esta cruzada de la lactancia materna, y obviamente que tomas ese concepto de la maternidad con tanto amor, con tanto compromiso. Claro, súper mamá, tú sabes. ¿Cómo tú te proyectabas? Bueno, yo quería tener 4 hijos. Obviamente, con la segunda yo dije que era más que suficiente, y nos quedamos ahí, gracias a Dios. Pero, al principio, con el primero, parecía una academia militar. Siéntate derecho, te pillas de los dientes, come esto, no coma lo otro. Solo vegetales, nada de dulces, nada de chocolate. Y abriéndole los ojos grandes, como uno le abre los ojos. No, o sea, imagínate. Y todo era que no. No te suba, no haga esto, no vaya a caer. Miral va a ser ríe cuando Lili dice que abriéndole los ojos grandes. Yo digo que en mi casa, las palabras más usadas son, quítate, deja, cuidado, bájate. O sea, eso es impresionante. Yo no sé cuántas veces al día esa palabra te dice. Pero tú no te apasionas. Quítate, deja, bájate, cuidado. Tú no te apasionas. A veces tú dices, wow, pero cuántas veces yo estoy puñendo hoy. Ni yo me soporto. No, no, increíble, increíble. O sea, en algún momento yo me detení y dije, oh, hoy yo tengo ya que no pelear. O sea, no, me estoy pasando realmente. Y precisamente en cuanto a la proyección, yo decía, bueno, pero mami sí pelea. Mami pelea demasiado. O sea, y hoy me queda corta realmente. Tú sabes que tú pasas el día fuera de tu hogar y cuando llegas es a organizar todo lo que te arreglaron. Está fuera del día. O sea, dañarle todo el trabajo de ellos. Pero yo creo que un balance es lo más importante. O sea, hay días que tú llegas y tú tienes que pasarle por encima los cojines y dejarlos ahí. Porque tú traes toda una carga del día. Te vuelves loca si no lo haces. Te vuelves loca. Entonces yo he aprendido a eso poco a poco. Pero, o sea, muy lejos de la madre que yo creí que sería. Porque la realidad que vivo hoy no es la que yo me imaginé tener en ese momento. O sea, yo me crié en Jarabacoa, que en Jarabacoa se duerme la siesta, tipo España, todos los mediodía. Claro. Compartíamos con papi y mami al mediodía. Mami llegaba ya cerca de las cinco de la tarde. No había esa prisa. O sea, es otro estilo de vida. Y para nada me imaginé que iba a estar viviendo lo que estoy viviendo hoy. O sea, la verdad que es todo un reto como que cubrir todo. Pero muy lejos de la madre que yo creí que sería. Porque a veces me siento tan cansada al final del día que a ti no solamente abrazan mis hijos y ya. O sea, a veces se acuete y digo, no se cepilló. O cosas como esas que a uno se le pasan. Pero, como te digo, así muy lejos. Cada día uno trabaja para ser mejor, yo creo. Pero tú no levantas después que se durmió para que se cepille los dientes. No, no, ya no me dejó que se duerme. Gracias a Dios. Y entonces... Pues dime tú, a ver, ajá. No, primero Rosy. Ah, claro. A Rosy Indiana. A Rosy Indiana. A Rosy Indiana organizó eso conmigo y me dijo que ella quería ir de último para ir a cerrar con broche de oro. Ah, bueno, eso fue yo. Bueno, yo siempre me proyectaba como una madre súper chévere así. Y creo que lo he sabido mantener. Soy estricta. No sé si te acuerdas el año pasado cuando estuvieron haciendo los testimonios de las niñas que solamente decían, bueno, mi mamá pelea mucho. Tú tenías que amarrar eso antes, como hice yo un guión. Pero yo la quiero mucho. A veces soy estricta, pero sí trato de ser no tanto mamá, sino como su mejor amiga. Para mí mis hijas son mis mejores amigas. Son cuatro muchachitas. Ay, gracias. Tú... Vamos a preguntarle a Rosa Indiana, por favor, dígame usted, porque la más joven del grupo, ahorita, ¿te acordabas tú de lo que tú pensabas que ibas a ser cuando madre? ¿Cómo te proyectabas? ¿Cómo fue tu infancia y cómo pensabas tú que ibas a ser como madre? Bueno, yo me considero que yo soy madre antes de casarme, porque a mí me tocó atender a mis hermanos. A pesar que tengo un hermano mayor, también me tocó atenderlo, cocinarlo, todo eso. Después que yo me casé a mi mamá, yo le hice falta. Dice, ay, a mí me hace falta ello, porque ya... Pero tu mamá vivía como ustedes en la casa. Exacto, porque yo era muy estricta todavía. Ella decía, mami, pero cambia esto, cambia aquello. En mi casa, un ejemplo preciosa. Estoy estricta, bien estricta. Una palabra que yo siempre decía, nunca le iba a decir a mis hijos, era... Si no, que cuando tú lo vas a entender cuando sea grande. Yo mamá decía, no, yo eso a mis hijos yo no se lo voy a decir, porque mi mamá con esa palabra me tiene agobiada. No, que todo... Y en verdad es así. Porque hay muchas cosas, porque uno se imagina que ser madre es algo sencillo, pero en realidad es algo muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Lili, pero te toca a ti. Lo bueno. Cuéntanos tu experiencia, ¿qué tú pensabas antes de ser madre? Yo pensaba que yo iba a ser una madre apoyadora, y he terminado siendo una madre apoyadora. O sea que la profecía fue cumplida. A mí me da trabajo decir que no. A mí me han salido dos niños muy lindos, muy buenos, que de verdad, como no les digo tanto que no, ellos ya como que comprenden en algún momento, pero a mí no me gusta decir que no. Yo soy muy apoyadora, a mí se me va la mano. O sea, de verdad, me acuerdo una vez que Anamelia quería un cumpleaños, y el vestidito era su favorito, y le quedaba con el talla ahí. Y ella quería ese vestidito, y yo le dije, pues sí, mi amor, vete con tu vestido, qué lindo te queda. O sea, que se cumplió la profecía. Yo fui así. Bueno, pues mira, ¿qué les parece si ahora vemos sobre lo que piensan los hijos de algunas de las madres colaboradoras del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia? Vamos a verlo. Bueno, pienso que me quiere, que me ama, que me adora. Conociéndolo como mis hijos, creo que pensarán que soy una buena madre, porque me he esforzado para hacerlo. Alguien piensa que lo quiero mucho, porque le gusta mucho cariño. Ay, ella me está diciendo todo el tiempo que me ama. Todo el tiempo. Que la he corrido en algunas ocasiones. Me imagino que ella piensa que soy una madre un poco exigente, que reclamo algunas cosas, que soy muy linda. Ella me lo dice, me lo dice. Siempre nos comunicamos lo que sentimos una por la otra. Yo creo que ella piensa en mí, que yo soy una madre que le ayudo mucho. Yo siento que mi mamá es simpática, que ella me cuida, que ella me protege. Ella me quiere mucho, me lleva a paseo, me da la comida, me quiere mucho y quiero que ella piense lo mismo que yo pienso en ella. Yo pienso que ella me quiere mucho y que ella ha hecho un gran esfuerzo y sacarnos adelante. Ella sería capaz de quitarse la comida de la boca para dármelo a nosotros. Que yo lo quiero mucho a ella y que yo lo adoro con todo mi corazón que está aquí adentro. Que mi mamá es linda, mi mamá es una rosa, mi papá es un carabero y yo soy un capullito de cabada de nace. Ella hace todo lo que pueda por mí. Me quiere mucho, yo también. Aunque yo peleo con ella a veces, yo la quiero mucho y yo sé que ella me lo dice por mi bien. Ella es muy especial, ella es única, ella es muy preciosa, yo la quiero muchísimo, con todo mi corazón. Mi mamá es la persona que me dio la vida y por eso yo la quiero mucho, porque ella me cuida sin importar lo que pase. Que yo la quiero mucho y que gracias por darme la vida. Me dio gracias a Dios por ser una madre así como ella. Feliz Día de las Madres y felicidades por haber traído al mundo una niña tan bonita y buena como yo. La queremos mucho. Es conmovedor por dos razones. Primero por las ocurrencias de los niños y segundo por cuán importantes son en la vida de los padres. Y pues acá tenemos mujeres de progreso que ustedes han estado viendo sus historias y escuchando sus historias a lo largo del programa. Una de ellas, yo quiero hacerles una pregunta. Es Miralba Ruiz. Miralba, ya que hemos visto este video, la producción de Tiempo Solidario y yo personalmente, queremos preguntarte, ¿qué piensas tú que piensan tus hijos de ti? Bueno, en el caso de Mara, que es la mayor, que tiene 10 años, yo pienso que Mara piensa que yo soy una mamá que trabaja mucho, que la corrige mucho, que la quiere mucho, que la protege mucho. En el caso de Innova te va a decir que yo soy muy cariñosa, que yo soy muy besucona, que yo la abrazo mucho, que yo la quiero mucho. Probablemente. Mi mamá es especial porque trabaja muy duro. Yo creo que mi mamá es muy trabajadora, que es muy amorosa y que es muy bonita. Y yo la quiero porque ella siempre me cuida y me da amor y entonces cuando estoy triste, ella me hace sentirme mejor. Yo la quiero porque me da mucho amor. Te quiero mamá. Te amo mamá. Ay, qué belleza. Oye, pero las conoces bien. Las conoces bien, de verdad. Gracias, gracias, muchas gracias. Qué bellas tus hijas, Miralba. Muchas gracias, gracias por la sorpresa. Pues así nos vamos a una breve pausa y seguimos de inmediato con muchísimo más de Tiempo Solidario. Con las lágrimas a flor de oro. Yo llegué al país en el año 79 a trabajar con la Asociación Pro Educación de Sordos Moros, con niños sordos. Me enamoré del país y después me enamoré de un hombre dominicano. Me casé y me quedé. El trabajo voluntario en la Asociación de Amigos por el Síndrome de Down me compromete mucho más por los resultados que está dando lo que hacemos. Yo trabajo directamente con los niños, las niñas, sus madres y sus padres. Yo les entreno a ellos, les facilito el aprendizaje. Y luego esa mamá, ese papá, con su niño o su niña, trabaja durante toda la semana en la casa. Y en la siguiente sesión de trabajo revisamos el material y agregamos actividades nuevas. Realmente ha sido una fuente de alegría para mí y para esas familias. Por eso digo yo que el mayor premio que yo he recibido a través de esta unidad de atención temprana es el avance de esos niños y esas niñas y la sonrisa de esas familias. Aprendió con Liliana a tomarse el sol o su leche, aprendió a balbucear, a decir sus primeras palabras, a tener más fuerza también, motora. Yo pensaba que él no iba a poder ser un niño normal, por así decirlo. Y veo que su evolución ha sido totalmente como un niño común y corriente. El trabajo con las personas con diversidad funcional realmente tiene una esencia voluntaria. Lo que uno gana al servir de manera desinteresada realmente es una fortuna lo que uno acumula. Pero es una fortuna que no es visible a los ojos, está en el corazón de la persona que sirve. Gracias por seguir en sintonía con Tiempo Solidario, el programa de la familia dominicana. Ustedes saben que las madres dominicanas son muy ocurrentes. Por ejemplo, la mía. La mía es la que me levanta para ir a la escuela y siempre la que me dice, levántate muchacho que se te va a hacer tarde. Esa es una de las cosas de las madres dominicanas que las madres dominicanas hacen. Así que vamos a ver un pequeño video sobre las cosas de las madres dominicanas. Mira, mami es tan madre, pero tan madre, que la primera vez que me tocó hacer un rodaje fuera de la ciudad, ella me dijo que si se podía ir conmigo. O sea, no, no, tú tienes que decirle a esa gente que yo tengo que ir contigo porque tú no puedes dormir sola. Tú eres muy chiquita. Mami, son 21 ya. Una cosa que solo mami hace, ella le encanta poner todo en diminutivo. Que la ropita, que la comidita, que el juguito, sabe, no me desespera, me saca de quisi. Cuando ella está durmiendo, pues no se puede escuchar ni el sonido de un mosquito, pero cuando ella se levanta, ya ustedes saben, ¿verdad? Esa es toda la bulla del mundo. Mami es la única mujer del mundo que te pelea porque afuera están peleando, pero ustedes saben qué, dos gatos. Ella te manda para afuera, mira a ver lo que está pasando, mira a ver lo que está pasando. Y uno dice, mami, no está pasando nada, pero ¿qué voy a hacer? Es mami. Mami es tan consentidora que yo recuerdo que fue como hasta los 12 años que mami estaba dando compota a mí a mi hermana. Compota, señores. Y hace unos sonidos rarísimos comiendo, ¿qué? Esta comidita, eso me saca a mí de quicio, porque es que tiene braces, entonces no sabe comer bien con ellos. Una de las frases que nos faltan en la casa es, te lo dije. ¿Por qué? Porque mami siempre nos aconseja y siempre nos dice, es por tu bien, es por tu bien. Entonces cuando pasan cosas, pues ahí viene el te lo dije. Y eso es una frase, pero muy, muy común en casa. Mami es la única mujer del mundo que tú acabas de comer, pero para ella nunca tú acabas de comer, siempre ella quiere echar temas. Pero ¿tú sabes cuándo es que ella hace eso? Cuando la comida está mala. Cuando ella sabe que la comida está mala, ahí te echa más, porque si está buena, ¿no? Ella no te dice nada. Pero lo más hermoso que puedo recordar y puedo hablar en ese día es de todo lo que ella me enseñó, valores, de cómo hoy puedo ser y decir que soy una gran mujer es por todo lo que aprendí de ella. A mami yo la adoro tanto, porque aunque la vida le ha dado muchos golpes, siempre se ha levantado y se ha puesto de pie junto con nosotros. Mami es demasiado madre, o sea, ella lo primero siempre en lo que se ha enfocado en que nosotras estemos bien, siempre que estudiemos, que ese es el legado que nos va a dejar, que tenemos que ser buenas personas y después ya se recuerda, yo existo. Siempre se le olvida a ella como mujer. Ha sido una guerrera, una pajadora como madre. Mami es lo más lindo que yo tengo. Es como yo, pero mujer y vieja. Suena feo, pero es la persona que siempre toma todo con alegría, aunque no esté llevando quien lo trajo. Y eso yo lo valoro muchísimo de ella, siempre ser alegre sin importar qué. Y aunque yo no se lo diga tanto como debería, yo te amo, mami. Te amo muchísimo con todo mi corazón. Y mamama, que es mi segunda madre, las amo. Que no basta la palabra. Ay, Dios mío, pero cuánta emoción. Ay, qué chulería. Cuánta belleza en ambos videos, tanto el video de las niños hablándole a las madres y las niñas de Miralba también. Pero sobre todo es que ahora, que nos trae a la mesa, señores, es un tema muy lindo. Yo también quiero mandar un beso a mi mamá, lo voy a dejar para último. Pero me identifiqué con muchas de esas anécdotas. ¿Qué piensan ustedes que sus madres hacían con ustedes, o recuerdan ustedes más bien, que hacían sus madres con ustedes, que ahora ustedes hacen de manera idéntica con sus hijos? Yo tengo una larga lista. Bueno, mira, yo de verdad que yo ni sé, yo no sabría por dónde empezar. ¿Qué dice doña María? ¿Cómo la trataba su mamá usted, doña María? Bueno, mi mamá, en verdad, era una persona, ¿cómo diría? Primeramente, muy rata. A ella no le gustaba que salieran mucho. Si había una fietecita y le decían, no, mamá, queremos ir a esa fietecita, que el vecino me invitó. A ella no le gustaba. A ella decía, no, no van para la calle, no van para la saquilla. ¿Y usted es así igual que su mamá? ¿Qué hace usted igual que su mamá? Muchas cosas. Cuando ellos salen, que a veces me dicen que van a parar a un lugar, sobre todo cuando es de noche, no me gusta. Y si se van, bueno, que ya a las nueve estén aquí, o a lo más tarde, a las nueve y media, y si pasan las horas y no llegan, y yo estoy ahí sentada, me preocupa mucho. Sobre todo Indira, que a veces cuando ella sale, que yo sé que ella sale, a veces que tiene una actividad y se va. ¿Y que las actividades de Indira son nocturnas, porque ella está cantando su música y demás? A veces llega a la doce, a la una, y yo me mantengo ahí, ahí señora. Protegiéndola y cubriéndola. Al padre, guárdala. Que llegue bien, porque por ahí donde vivimos es un poco peligroso. Uno termina criando como lo criaron, creo yo. ¿Qué dice Miralba? Yo creo que sí, que uno al final, por más que uno quiera salirse del carril, que va, uno regresa siempre a lo que uno conoce. Yo me veo haciendo con mis hijas, igual que mi mamá, el tema de que tienen que organizar su cuarto, tienen que ayudar con cosas de la casa de acuerdo a su edad, tienen que hacer sus tareas. Yo quiero que mis hijas sepan que no importa la edad que tengan, ellas tienen una responsabilidad que cumplir en la casa. Y que lo entiendan y que lo asuman, porque yo quiero fomentar esos valores en ellas. Responsabilidad, disciplina, trabajo, esfuerzo. O sea, que sepan que las cosas te consiguen poniendo de tu parte, entregando esfuerzo, entregando tiempo. Yo quiero que ellas se críen sabiendo de que ellas son capaces de lograrlo todo, siempre y cuando ellas pongan todo de su parte para conseguir lo que quieren. Que era lo mismo que me transmitía a mí mi mamá. Mi mamá trabajó toda la vida. O sea, yo no me crié con una mamá que estaba en casa. Mi mamá trabajó siempre y no dejó de ser mamá. Entonces yo quiero que mis hijas vean eso. Una mamá que trabaja, una mamá que es independiente, pero una mamá que es cercana, que es cálida. Pero sobre todo que quiere inculcar valores. Porque el aprendizaje académico, eso se compra con dinero. Tú mandándolo a un buen colegio o a una buena universidad. Pero los valores, los valores de vida, de convivencia como persona, eso es en la casa. Tú sabes que hay colegios ahora que están implementando como un listado de lo que enseñan en el colegio y lo que enseñan en la casa. Por ejemplo, ellos dicen en esos listados que en el colegio no enseñan a decir permiso, ni por favor, ni gracias, ni a su orden. Eso viene de casa porque esos son los valores que tienen que salir de casa. En el colegio no hay una maestra diciéndote esto. ¿Cómo se dice? Claro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo te dice? Y cuéntame Rosa Indiana, cuéntame tú, ¿tú cómo eres? ¿Qué haces tú igual que tu mamá en tu rol de madre? Bueno, lo que yo hago como, o sea, como hace a mi mamá, o sea, como hace en realidad, porque ella vive en esta planta viva. Sí, pero como te trataba de niña. Exacto, que ella vivía trabajando mucho, vivía trabajando mucho. Entonces, eso son los mismos que mis hijos ven, que yo vivo trabajando, saco tiempo para ellos, que siempre estoy ahí, que siempre ellos me ven a mí. Y tu mamá te decía, ay, no me crezcan, mi niña, que estás creciendo mucho, como le dices tú a los tuveos. No, 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 no. Eso yo no te lo decía. Pero yo sí, sí, lo que me acuerdo es que ella trabaja mucho y me acuerdo también cuando yo me iba con ella a vender el gorrito, porque a veces ella se iba a venderle y yo decía, ay Dios, mi mamá sola. No, 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 mami, lléveme. Ella no quería porque éramos menores de edad. Entonces yo le decía, no, mami, lléveme. Entonces yo me iba con ella y mis hermanas. Ya usted sabe, veniendo gorrito, y yo digo, por eso yo soy comerciante. Por eso yo no tengo... Ay, eso sí es bueno, tener esa vena comerciante. Exacto. ¿Y qué dice Eurenice? Cuéntame, ¿cómo era tu madre y qué copiaste tú de ella? Que yo criticaba de mi mamá, ¿qué hoy hago? Bueno, las largas siestas de mi mamá con mi papá. Yo decía, pero es que duermen demasiado y no nos duermen tanto tiempo. Y ahora yo aprovecho el momento, cualquier momento para hacer lo mismo y acostarnos rato con mi esposo y descansar. O sea, que a la oportunidad que pueda acostar a los niños y aprovecharlo, lo hago. Qué bien, qué bien. Bueno, es que hay que dar su descansadita. Yo voy a recordar y me voy a adelantar a Vanessa, que yo estoy en el ambiente de motivación y liderazgo y quiero agradecérselo a mi querida madre, Teresa Smester, que de verdad le pido a Dios que me la proteja mucho y le mando un beso muy grande, porque me llevó desde muy pequeñita a leer lecturas de desarrollo emocional, de desarrollo personal. Mi mamá, la verdad que despertó en mí ese deseo de alcanzar las estrellas con los pies bien sembrados en el terreno, en tierra fértil. Y ese terreno ya lo alimentó y lo abonó y se lo agradezco. Y aunque soy apoyadora con mis hijos, y es cierto que lo soy, trato de decirle que sí es la mayor cosa que puedo. Bueno, les he llevado por ese camino que mi mamá me enseñó, de tratar de siempre dar lo mejor de ti y dar tu sello, no porque alguien te esté mirando, sino por respeto y por dignidad propia, por el deseo de uno sentirse en paz con su conciencia. Yo creo que el que tiene eso, al final no tiene que tener muchas reglas, porque el mismo Sagan Gustin decía, ama y haz lo que quieras. Yo creo que mi mamá nos enseñó a amar y eso es lo que yo pretendo y creo que le estoy enseñando a mis hijos. Tú sabes que lo que yo aprendí de mi madre, que yo siempre decía, Dios mío, pero ¿por qué me dice tanto recoge? ¿Por qué me dice tanto pon esto donde estaba? ¿Por qué me dice tanto no hagas esto? Y yo me volvía loca con eso y me cuestionaba por dentro, porque no me atrevía a decirle ni una palabra. Pero hoy en día yo lo aplico con mis hijas, yo me paso, y ese es el sentido de la responsabilidad, yo me paso el día entero, completo, diciendo, recojan los juguetes y llévanlo a la habitación de los juguetes. Pónganse las chancletas, porque no les gusta andar con sus chancletas en la casa. Pónganse las chancletas, los zapatos, pónganlo donde van. No hagas eso, siéntate aquí, ven para acá. Pero siempre al final yo trato como de que sea algo, como que, como más ameno, como, ¿tú quieres que te ayude? Divertido. Exacto, ¿tú quieres que te ayude? Tú no puedes. La vena dinámica. Tú quieres que te ayude, tú no puedes. Ven, que mamá te va a ayudar y qué sé yo qué cosa. Mira, y eso yo se lo agradezco mucho a mi mamá, doña Olga. Doña Olga es una persona sumamente responsable, sumamente cariñosa. Y ella, aunque era y es muy estricta todavía, pero siempre tuvo ese sentido como del amor, de la responsabilidad. Una, pues, yo, o sea, yo no te puedo describir cómo es mi mamá. Mami, aprovecha esta ocasión para darte, mandarte un súper besote. Sabes que te quiero mucho y que todo lo que yo soy hoy en día te lo debo a ti. Y lo que mis hijas también son hoy en día te lo debo a ti. Te amo. Pues yo voy a hacer un reto a la mesa. Ahora le toca a Miralba, darle un mensaje a su mamá, Doña María, ¿su madre está viva? No, Doña María le vamos a dejar, entonces, que mande una oración. Ahí bien cariñosita, en silencio a su madre, pero también a ustedes, también vamos a querer que le manden un mensajito a mamá. Empezamos con Miralba. Mi mensaje para mi mamá es un mensaje de gratitud eterno, porque hasta que uno no tiene hijos y dimensiona el trabajo que ellas hacen, uno realmente no lo aquilata, uno como hijos sí que las queremos, claro que sí, pero hasta que tú en carne propia no estás en ese lugar, no te das cuenta de todo lo que uno hace y siente por un hijo. Y yo quiero darle a mi mamá un mensaje de gratitud para toda la vida por todo eso que aprendí, que ella me enseñó, y que siempre digo que si hoy día soy lo que soy, se lo debo absolutamente a ella, porque ella fue mi modelo y es mi modelo a seguir. ¿Cuántas veces en la vida uno se detiene a pensar, no quiero defraudar a mi mamá, pero es porque tu mamá no te defraudó nunca a ti? Y eso es un legado inmenso, que yo quiero también pasárselo el día de mañana a mis hijas. Mami, te amo con todo mi corazón. Bueno, yo quiero agradecer infinitamente a Rosa Abreu por pelearme tanto, por recordarme tanto que yo sí podía, por darme mucha fortaleza en todo mi camino. Y también a Nelly, que es la madre de mi esposo, por haberme regalado, por haber formado un esposo así para mí. Mil gracias a Nelly y a Rosa. Vamos contigo, Rosymbia. Bueno, yo quiero mandar un mensaje a mi mamá y decirle que aunque ella no me vea siempre diciéndole la palabra que la amo, porque yo soy un poco como reservada, pero quiero que de verdad que ella sepa que de corazón, aunque yo no se lo diga a diario, ella sepa que yo la amo de corazón, porque ella hizo mucha, como le explico, todo por mí, me incluyó, o sea, me intruyó en el camino del Evangelio. Y le doy de verdad, de verdad, de verdad, muchas gracias, porque ella se sacrificó bastante por mí. Ay, Dios mío. Nos hemos puesto, nos hemos puesto melancólicos. Mira, entonces, Doña María, yo sé que usted ahí, tranquilita, estaba pensando en todo lo que su mamá hizo por usted y dando gracias al Señor por todo lo que su mamá hizo por usted. Pero usted sabe algo, Dios la quiere mucho y le ha dado una hija maravillosa. Entonces, ¿qué le parece si nosotros ahora vemos a Indira Ferreras, ganadora del segundo concurso de música urbana por los valores, su hija, cantar aquí mismo en este escenario? Caramba, pero vamos a aplaudirlas, Doña María. Claro. Santo de Jesús. Gracias. ¿Cómo es? Amén. Es ella la bella, mi amada doncella La que no podía cambiar ni por un millón de estrellas Yo creí que solo Cristo por mí se había sacrificado Al morir por mis pecados Pero al pasar de las tinieblas A la luz abro mis ojos Me doy cuenta de lo que has sufrido Tú sé que me has perdonado Como hizo Dios con mis pecados Pues el amor que me das nadie me ha brindado Y ahora con mis caricias, mis abrazos y besos Trato de borrar las lágrimas que por mí has derramado Y por eso Y por eso Tú eres mujer Mi vida entera y mi amor Eres tu mujer Para palabras no hay Para expresar lo que siento, madre mía Por ser de boza Por ti Mi corazón Mientras yo parrandeaba por mí Y lloraba Cuando en el mundo me perdía Por mí ella intercedía Cuando peleaba demasiado Se preocupaba Y le daba pena ver en mi ropa sangre ajena Si de madrugada no llegaba Se desvelaba Pero a la hora que llegaba Me abría Yo veía como se moría Cuando juguiao me veía Y sentía Que por ella quería cambiar de vida Pero pensé que mi laberinto no tenía salida Sus lágrimas Fueron como lluvia en el mar Yo sabía que lo que hacía estaba mal Fue a visitarme de preso Yo me angustiaba con eso Ver como a las reinas se asomaba Para darme un beso Y por eso Y por eso Tú eres mujer Mi vida entera Mi vida entera Y amor Palabras Para expresar lo que siento Madre mía Por ser de boza Por ti Si quieres saber Cuál es el motivo de mi llanto Es que no sabía Que había alguien Que me amaba tanto Esa mujer Por mi Dios Su propia vida Por esa mujer del mundo Yo encontré la salida Por esa misma mujer Hoy salvo soy yo Pues ella clamó Y al Dios Que ya le sirve Respondió Me ama tanto Que del gozo No sabe qué hacer Pues alguien había muerto Y ha vuelto a nacer Y a esa mujer Mi canción dedico yo Ella es mi madre La que por mí intercedió Le agradezco Aunque no pueda Todo lo que quiero darle Si pudiera Le regalaría El cielo entero Pero como no puedo Hoy le brindo Mi amor sincero Mi amor sincero Y a mi querida mamá Le digo Le digo Tú Eres mujer Mi vida entera Mi vida entera Y amor Palabras Palabras no hay Para expresar lo que siento Madre mía Por ti Mi corazón Te amo Gracias por perdonarme Es aquí tu hija El fruto de tu oración Lavada por la sangre Del Rey de Sion Te amo mamá Palabras no hay Por ser hermosa Corazón Corazón El taller se trataba de 17 objetivos para cumplir al 2030 Yo aprendí en el taller Que cuando contaminamos el planeta Las plantas se pueden morir Los peces se enferman Que hay niños que no están en la escuela Y nosotros nos quejamos porque estamos en la escuela Pero hay otros que necesitan estar Y uno no puede ser racista Solo por la raza El color del cabello La forma de vestir Las costumbres Yo voy a ayudar a los pobres A que tengan un techo, un hogar y comida Y ropa Por un mejor país Me gustaría que haya más escuelas públicas Me gustaría también que se terminara La pobreza de la gente que vive en la calle Que podamos tener un mundo sano Y fuera de contaminación Cero hambre Que todos seamos iguales Al fin de la pobreza Más construcciones Y que el planeta sea más sano Quiero que mejoremos el medio ambiente Y que tengamos más igualdad Y que seamos todos juntos Y que no haya discriminación Y que no haya pobreza Y bueno, también Que todas las personas vivan en una casa Y que tengan derecho A todo lo que tienen los otros Y que no haya discriminación Y que trabajemos juntos Por un mejor país ¿Y quién dijo que ayudar a mi mujer Con la comida La limpieza de la casa Era cosa de faldas? Yo no voy con eso Somos dos Y debemos convivir Buscarle la vuelta A lo bueno y a lo malo Ya que para eso estamos juntos Para respetarnos Aguantarnos Como uno Y cuando las cosas Se ponen color rojo Contar hasta diez Yo creo en la tolerancia Y si tú también ¡Bien por ti! Bueno, la verdad es que este ha sido Un programa sumamente emotivo Con la participación de Indira Hija de Doña María Aquí con esta canción especial En Tiempo Solidario Aprovechar la ocasión Para invitarles A la cuarta edición De los premios Madre de Valor Que organiza la vicepresidencia De la República Dominicana Eso será Este martes treinta A las cuatro de la tarde En el auditorio Del Banco Central Ahí vamos a premiar A cincuenta mujeres de valor De parte de la vicepresidenta De la República Dominicana Que todos los años Lo hace con esas mujeres De progreso Así mismo es Bueno, qué motivo este programa Muchísimas gracias A nuestras invitadas Y decía yo Que el amor nos hace reír Y nos hace también llorar Llorar Pero no hay amor más puro No hay amor más emblemático Que el amor de una madre Ese amor se siente Y se siente en lo más profundo Así es que Muchísimas gracias A estas bellísimas madres Gracias en especial Doña María Que en cada ámbito de su vida Ustedes puedan seguir desarrollándolo Que sigan siendo mujeres de progreso Y que sigan siendo un ejemplo Para toda la audiencia Que cada domingo Ve este programa Con el interés De encontrar una oportunidad Para seguir creciendo Ustedes son un ejemplo de ello Vamos a felicitar también A la doctora Margarita Cereño A esta gran madre Que es madre de sus hijos Y también madre de un país Porque la consideramos como eso Una gran madre de esta media isla De esta gran nación Felicitaciones También quiero felicitar a mi madre Que es una fajadora total Que siempre está ahí para mí Y que siempre me ayuda en todo Mami Te amo Tú lo sabes Si no lo menciono Me mata Mirta Calderón Te amo Tú te la has guamiado sola Y eres una mujer en plan Te amo Tú lo sabes Gracias por la sintonía Adiós Nos vemos tiempo solidario Bye Felicidades madre Mami Chime Mami Tengo Tengo M Williams Me Chime Mami Mami Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.